La gente de inseguridad y los constantes hechos delictivos registrados en la localidad aumenta el temor en la ciudadanía, por lo que gran porcentaje de la población opta por no salir de casa para evitar ser víctimas de los antisociales. Debido a esta situación, dueños de restaurantes evidencian una considerable disminución en las ventas, lo que les afecta en sus actividades comerciales, más aún cuando pretendían reactivar su economía luego de tiempos complicados que dejó la pandemia. La venta ha bajado bastante, eso sí, la venta sí ha bajado bastante y a veces hacen pedidos para llevar, hacen para llevar y también acercan aquí, pero yo creo que con cuidado de uno también, creo que el cuidado de uno también depende bastante. Así también hay quienes detallan que pese al temor continúan laborando, aunque han tomado ciertas medidas de seguridad para protegerse de la delincuencia en sus lugares de trabajo. Señalan que para los antisociales no hay barreras que detengan sus acciones delictivas. Un guardián ahí nomás, eso es lo único que yo tengo, pero eso como que no existe. Para esa gente no hay guardianes ni cosas por el estilo. Aquí quien tiene que intervenir es el alcalde, el alcalde, y si no, ¿cómo se pagan los impuestos? Pese a que en la actualidad los robos a mano armada se registran en todo lugar y a cualquier hora, quienes tienen sus locales de diversión nocturna mencionan que también se encuentran sumamente perjudicados tras los crecientes índices de inseguridad en la provincia, pues se evidencian bajo movimiento en los días que anteriormente los clientes frecuentaban la zona. Pese a esto, han implementado algunas medidas de seguridad. Primeramente, poner más guardias de seguridad en cada establecimiento. Tenemos también lo que es las cámaras de seguridad. Todo establecimiento turístico tiene las cámaras. Donde nosotros también vemos a la gente en que ingresa, ponemos, pedimos la cédula, damos para que las cámaras puedan tomar las fotos de las personas, queden grabadas más que todo, y dando más seguridad en todo un establecimiento. Continúan pidiendo a las autoridades mayor control policial. Señalan que es necesaria la presencia de los uniformados diariamente, pues los índices de inseguridad así lo requieren. Además, los hechos delictivos afectan a todos los negocios en general. ¡Gracias!